Bien, y vamos a contarles la indignante confesión del militar en retiro que asesinó a su expareja delante de sus cuatro hijos en Santa Anita. Este feminicida dijo que solo quería asustar a esta mujer para que regrese con él. ¿Qué, este, la mataste a tu mujer? ¿Qué es lo que pasó? No quería matarla, simplemente la quise asustar y... ¿La quisiste asustar? Indignante argumento de defensa ante tan terrible desenlace. Una vida cegada por celos. Hoy en Santa Anita todos están consternados. Perdieron a una gran hermana, vecina y amiga. Dani Ticona Batallanos, de 36 años, falleció de un disparo en la cabeza. El asesino Ricardo Cotrina del Águila, expareja y padre de dos de sus cuatro hijos, todos estos niños, hoy huérfanos, fueron testigos del crimen. Un caso terrible que se suma a la lista larga de feminicidios en nuestro país, dos en menos de 24 horas. El hecho ocurrió pasada las 11 de la noche del martes. Ricardo Cotrina había intentado ingresar por la fuerza a la casa donde antes convivía con Dani, en la cooperativa Pachacútec en Santa Anita. Ya lo tenía premeditado todo esto. Él venía con la intención de matar. Ha sido cerca porque acá le disparaba y ya salió por la cabeza. Certero disparo fue ejecutado por el exmilitar Cotrina del Águila. Según su cuenta de Facebook, en un momento llegó a ser instructor de las Fuerzas Especiales del Ejército, dedicado últimamente a seguridad. Cuentan los vecinos y la propia familia de la víctima, que llevaba una relación tormentosa con Dani. Muy bien en cuarto alquilado, él es el que pagaba todo. Entonces todo el tiempo lo amenazaba diciendo que si tú no vives conmigo y no pago nada, no te doy nada de mantención para los hijos. Entonces al cambio de eso, ella lo aceptaba todo. Pero como tenía revólver, toda la vida lo amenazaba también. En su Facebook publicó una infidelidad por parte de él. Sin embargo, ninguna denuncia por agresión física o psicológica fue interpuesta por la víctima en los registros policiales. Solo una constancia existente del año 2017, pues ella decidió irse de la casa con sus hijos por incompatibilidad de caracteres. La señora Leonor Chumbimune va a colaborar con el apoyo de la capilla ardiente, el ataúd en un momento tan difícil que vive la familia. Por otro lado, la municipalidad también le brinda todo lo que significa la atención profesional, tanto de psicólogos como también de profesionales que va a requerir, en este caso, los niños. Además del apoyo de la municipalidad de Santa Anita a la familia, el Ministerio de la Mujer evalúa ahora con quién se quedarán los niños, quienes lamentablemente deberán vivir con el trauma de haber presenciado el crimen. Ricardo Ticona fue capturado en el lugar del condenable crimen, pasó por medicina legal, por exámenes psicológicos y permanece detenido en la erincri de Ate. El cuerpo de Dani fue velado en la misma vivienda donde ocurrió el execrable hecho, hasta donde familiares y amigos llegaron para dar el pésame a sus hermanos, pero sobre todo a sus afectados hijos. El entierro ocurrirá este viernes.